Me parecía que era victimóloga, victimóloga, ahí está. Exactamente, porque se dedica a eso, a atender a personas que han atravesado por situaciones traumáticas. Así que le damos la bienvenida a Luz Irigoyen, la tenemos en conexión. Hola Luz, ¿cómo le va? Bienvenida a la tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno Luz, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Antes que nada queremos saber, lo más importante, ¿cómo está Flor Moyano hoy, luego de que salió a la luz Juan Martino y decidió hablar? ¿Cómo está ella hoy? Bueno, ella está atravesando un proceso de estrés postraumático que toda víctima de este tipo de agresiones sufre. Y déjame referirte primero a lo que comentabas de la victimología, que es una disciplina independiente de la criminología que se dedica a analizar las razones que conducen a un individuo a convertirse en víctima, a los procesos de victimización, las consecuencias para la víctima y a los derechos que ésta puede aspirar. Desde ese lugar, en la asociación, atendemos y asistimos a las víctimas que claramente sabemos que lo son, porque cualquier persona que ha padecido una agresión psíquica, como es el tipo de abuso psicoemocional, el abuso sexual en este caso, que es en realidad como la etapa final de cualquier abuso, que inicia con un abuso simple de poder, luego en un abuso narcisista en el sentido de que el otro pierde toda su autoestima y termina la mayoría de los casos en un abuso sexual, como ha ocurrido en el caso de Florencia. La víctima que es sometida a este tipo de agresiones sutiles, anodinas, que es una violencia invisible e insidiosa, se va instaurando poco a poco y la víctima pierde su capacidad de reaccionar. Por lo tanto, es sometida a un juego perverso del cual ella no es consciente. Es bárbaro, es clarísimo lo que está diciendo, porque nunca lo habíamos escuchado como en estos términos. La pregunta es, Florencia está en tratamiento, las víctimas entran a algún tipo de tratamiento y llegado el caso, ¿en qué consiste? Totalmente, y no es una terapia convencional a lo que se está acostumbrado, sino que es un proceso largo de una terapia que brinda herramientas específicas a este tipo de abuso narcisista y que consiste en ir primero, que la víctima tome conciencia del proceso, que comprenda que no fue una relación normal, una relación entre dos personas, como puede ser una relación, un vínculo amoroso, sino que se encuentra dentro de un vínculo traumático. Tomar conciencia de eso ya es un shock, porque la víctima confía en que es una relación subponte de pareja. Eso se da en las relaciones de pareja, justamente, porque dentro de una entidad, como puede ser el matrimonio o una relación de noviazgo, se enmascara este tipo de violencia subterránea, donde nada es visible al ojo de cualquier persona, pero la víctima va sufriendo sus consecuencias. Primero, daños psíquicos, que se transforman después en este estrés postraumático, que es consecuencia específicamente del trauma relacional, o sea, que tiene que ver con un impacto en el cerebro que después va teniendo manifestaciones en ataque de pánico. Ahora, increíble, Luz, perdón que te interrumpa, pero es increíble lo que estás diciendo, que es como invisible al ojo humano, de alguna manera, este tipo de violencia, y también invisible a las cámaras, porque ha llegado el caso en que se compruebe que Juan Martino abusó sexualmente y en todo sentido de Flor, realmente, digamos, esta descripción cuajaría perfecto, ¿no? Porque, digamos, nadie se dio cuenta. Totalmente, porque en el caso de Florencia, claro. En el caso de Florencia, porque uno analiza como el hecho, quiere ver más allá, se ve esto, pero suponte que fuese una víctima que denuncia por abuso sexual y no tenía esa posibilidad de mostrar cómo tiene Flor las pruebas. Bueno, acá no se trata de creer, no es un partido River-Boca de creer o no creer en quién, sino en conocer cómo funcionan estas dinámicas relacionales que están bien para nosotros, o sea, es muy fácil identificar, no al agresor, justamente a la víctima. Nos damos cuenta cuándo una persona en su relato, la víctima es la única que sabe la verdad y describe de manera fehaciente en qué consiste esta violencia perversa, que, como te digo, es subterránea, no se ve, y uno puede hacer interpretaciones, pero no es posible a lo que uno puede llegar a entender cómo funciona, digamos. Luz, te hago una pregunta referido a lo que relató Juan Martino el otro día aquí en el programa, referido al video número 6, ¿no?, como está llamado en la causa, que es ese video, bueno, donde se habría dado la situación, una de las situaciones de abuso que están debajo de las sábanas, y lo que dice Flores, un poco su relato es, me quedé como petrificada, ¿no?, dura delante de esa situación, y Juan Martino dice, no, pueden ver las imágenes, en ningún momento estaba entumecida ni nada que se le parezca, de hecho al día siguiente se la vio bailando en otra imagen, también eso no es compatible con un abuso, decía él, porque alguien que está bailando, como horas antes, va a haber sufrido un abuso. ¿Cómo lo explicás vos esto? Bueno, en realidad decir, en palabras de él, digo, decir que una víctima es cómplice de su agresor no tiene sentido, en la medida que por efecto del dominio no dispone de los medios psíquicos para actuar de otro modo, o sea, queda paralizada. Esa es la primer parte que utilizan estas mecánicas destructivas en manos del abusador, decir que la víctima queda paralizada quiere decir que pierde toda capacidad de reacción, se encuentra en un estado de indefensión aprendida, producto de ese vínculo traumático en el que se encuentra, sin ser consciente ella de lo que está padeciendo, ¿se entiende? Sí. Me pongo de lado una repregunta quiero hacer, perdón Luis, porque Juan Martino todo el tiempo decía, como que no registraba todo esto que después Flor denunció en la justicia, como que vio otra película, que él no entendía, él sentía que estaba todo ok, salvo algún límite que ella le puso, pero como si no, la pericia misma lo dijo, ¿no? Que es un perfil, el de Juan Martino, que no registra al otro, lo describió como de una manera, no sé, perverso, narcisista. Sí, son perversos narcisistas, esa es la definición. ¿Cómo es la definición? Perdóname. En realidad, perversos narcisistas. Y acá quiero aclarar un punto, hablando de la perversidad, que no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los otros como seres humanos. Ellos son así, es una condición de ser, o sea, su manera intrínseca de ser, es una estructura de personalidad que no se puede modificar. ¿No se puede modificar? O sea, ¿no es recuperable? No, no es recuperable. No es recuperable. Es tremendo lo que está diciendo, Luz. Es muy fuerte lo que está diciendo. Es una estructura rígida de personalidad. No se puede modificar. Es una manera de ser, como si dijera, no sé, vos calzás, no sé, Karina, 37 de calzado. ¿Podés modificarlo o no? No. ¿Vas a calzar siempre? Entonces, podemos incluir de que puede haber nuevas víctimas. Eso, por eso, es hasta peligroso. Totalmente. Bueno, acá radica el problema, que cuando una víctima va a denunciar, no se le cree, y el hecho de que participe en el proceso de forma pasiva no altera en absoluto su condición de víctima. Vuelvo a repetir, se encuentra en un estado de indefensión, o sea que en realidad es una sumatoria de hechos. No es que podemos analizar el video y decir por esto. Claro. El abuso narcisista se constituye en una sumatoria de hechos insidiosos que cada uno aisladamente no lo convierten en violencia, pero todos juntos constituyen un acto totalmente destructivo, no solo moral, sino física de la persona, que puede acabar con la vida de la persona. Gracias. Gracias. Gracias.